Comeré callado Para no avisarle al que será vencido Un solo disparo Se apagó la luz tal que me había sentido No saben de dónde Se andó preguntando quién se pegó el tiro Serta en su tarea Artero de impunto Coleccionado enemigo Y le gané el galón Al que comentó y gritaba sus planes En su lista yo En posición entre los principales Dice un cazador Porque si la presa no está agradable No van a quitarme Lo que con amor me dio mi madre Y se van Hasta el sitio del medio Era aguanto sin amor Ahí no ¡Eh! ¡Eh! Y dijo la violencia Que era permitido actuar en respuesta Supe ser oveja Cuando se acercaron por las ofensas Dos miradas huelgas Se escuchaba un lobo entre mi cabeza Me quedan las malas Se me acabaron las huelgas Y otra calavera La que mi conciencia sigue contando Junté a la fiera Una laca menos que seguirá circulando Que yo era el que quiera Yo no me he llevado a ni uno por santo Y si un día me llegan Te pido a mi Dios Que sea contestando Yo no me he llevado a ni uno por santo Yo no me he llevado a ni uno por santo Yo no me he llevado a ni uno por santo